Hasta el día de hoy Yo te amé no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo, yo no puedo Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Se acabó, ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Y otros brazos me están esperando Hasta el día de hoy Yo te amé no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre tu juego Que te perdone Dios Que te perdone Dios Fue por tu culpa Fue por tu culpa Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Y ya no sigas llorando Y ya no sigas llorando Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Me llegó buena suerte Hasta el día de hoy